Hola, ¿cómo están? Hoy es día de acción de gracias. Happy Thanksgiving. Es día de dar gracias por tantas cosas buenas que tenemos en la vida. Es día de celebrar la vida. Yo sigo feliz. Hemos llegado ayer de Puerto Plata, República Dominicana. Por supuesto, ayer el aeropuerto estaba desbordado de gente. Ríos, mares humanos colapsando el aeropuerto. Porque era la víspera de Thanksgiving. Que es una fiesta que aquí en Estados Unidos, como saben perfectamente, suele reunir a las familias alrededor de un pavo bien horneado. Y una fiesta en la que aquellos que son nobles, se detienen en un momento para agradecer a quien corresponda, a quien le toque, a humanos, a dioses, a parientes en el más allá, por todas las cosas buenas, venturosas que nos ocurren en la vida todavía, mientras sigamos respirando. O sea que hoy es día de dar gracias. Y hoy es día también, para mí, de darles gracias a los argentinos. A los 14 millones y medio de argentinos, que al votar por mi ley, al elegirlo presidente, me han dado una de las más luminosas alegrías de este año. Un año, por lo demás, bastante extraordinario, bastante positivo para mí. Un año que me deja muchas razones para agradecer. Esa es, a no dudarlo, una de ellas. Que los argentinos, al elegir a mi ley, me han devuelto la fe y la esperanza en el futuro de esa gran nación. Quiero hoy, además de dar gracias, recordar tres o cuatro pequeños fragmentos, fragmentos, más o menos recientes, de los comentarios y observaciones que hice durante la campaña electoral de mi ley. De mi ley candidato antes de las primarias, después de las primarias, antes de las elecciones generales de octubre, después de ellas, y finalmente mi ley en vísperas de las elecciones finales de noviembre, y ahora que es ya presidente electo de la nación. Hace más o menos un año, la verdad es que yo veía bastante probable que mi ley ganara. Las encuestas no vaticinaban, no arrojaban luces sobre ese escenario triunfalista para mi ley. Pero yo pensaba, dos o tres cosas de sentido común. Massa va a ser el candidato del gobierno, Massa es el ministro de Economía, Massa es la inflación o la hiperinflación, nadie vota la hiperinflación, Massa está condenado a perder. Luego pensaba, Bullrich no es tan buena candidata, es una señora encantadora, estimable, pero no es tan buena candidata. Larreta ha sido un buen jefe de gobierno de Buenos Aires, pero no es un candidato demasiado sexy, carismático. Y en realidad, en esa coalición, en ese partido, el mejor candidato era Macri, pero decidió abstenerse y no correr. Así que por ahí tampoco veía al ganador. Y en cambio, mi ley, mi ley tenía la razón. Y no solo tenía la razón, sino que la decía de una manera particularmente atractiva. Para los jóvenes, para los pobres, para los humillados por la inflación, por la crisis económica, por la devaluación. Mi ley tenía toda la razón al explicar por qué la Argentina era un país pobre, y toda la razón al explicar por qué la Argentina podía dejar de ser un país pobre. Así que yo pensé, los argentinos no son tontos, al contrario, son muy listos, son muy avispados, saben que necesitan un cambio, y saben o intuyen, quizá con algunos temores comprensibles, que el cambio razonable, radical, de raíz, el cambio a favor de las libertades, es el cambio de mi ley. Por eso yo pensaba, si yo fuera argentino, votaría a mi ley. Si fuera joven, lo mismo. Si fuera pobre, sin duda ninguna. Entonces, antes de las primarias, fui a Buenos Aires, allá por abril o mayo, y me invitaron a algunos programas de televisión, y no pocos periodistas me miraron perplejos, o incluso escandalizados, porque yo profeticé, o predije, si los verbos no son demasiado inmodestos, que mi ley sería la gran estrella en las primarias, el candidato más votado de las PASO. Me miraban con cara de peruiste peruano, que ha fumado, que ha aspirado, está claramente bajo los efectos de algún narcótico, o de algún psicotrópico. No, no. Yo estaba mirando nítidamente, sin anteojeras, la realidad. Y en la realidad, me parecía que mi ley era de lejos el mejor candidato, en la forma, que era la forma de un rockero transgresor, electrizante, con chaqueta de cuero y despeinado. Y en el fondo, porque su diagnóstico de la crisis era el correcto, y sus ideas eran las correctas. Así que yo dije, mi ley va a ser el candidato más votado de las primarias, va a ser la estrella de las PASO, y así ocurrió. Poco después de las PASO, mi familia, quiero decir, mi esposa Silvia, que está aquí detrás de cámaras, y nuestra hija Zoe, y yo, nos fuimos a Nassau, Bahamas, a celebrar el triunfo de mi ley en las primarias. Y desde Nassau, Silvia me grabó este videíto, en el cual yo decía, más o menos lo siguiente, ustedes lo van a ver a continuación, decía, bueno, mi ley, a no dudarlo, va a pasar al balotaje. Esto lo había dicho yo también, antes de las primarias, ¿no? Mi ley va a ser la estrella de las primarias, va a pasar al balotaje. Yo decía, mi ley va a pasar a la segunda vuelta, en las elecciones del 22 de octubre, me equivoqué, porque dije, creo que va a ser el candidato más votado, en esas elecciones, y no fue así, pero acerté en decir, creo que no va a ser mi ley contra Bullrich, el balotaje. Creo que la guafiestas va a ser Massa, creo que Massa le va a estropear la película a Bullrich, pero, en el balotaje, mi ley contra Massa, lo dije, y aquí lo van a ver a continuación, me aventuré a decir, o a vaticinar, mi ley le va a dar una paliza a Massa, mi ley va a ganar cómodamente la presidencia, y así ocurrió, por tres millones de votos. Recordemos entonces, ese vaticinio en Bahamas, aquí está. Entonces la segunda vuelta será entre mi ley y Patricia, o entre mi ley y Massa, tengo la mala corazonada de que puede ser entre mi ley y Massa, pero si mi ley corre contra Massa en el balotaje el 19 de noviembre, le va a dar una paliza, y si corre contra Patricia, le va a ganar también con autoridad, o sea, mi ley va a ser elegido presidente cómodamente, es lo que yo deseo, y es lo que la Argentina se merece. Bueno, yo dije, mi ley le va a dar una paliza a Massa, y se la dio, dije, va a ganar cómodamente en el balotaje contra Massa, y ganó cómodamente, con holgura, con autoridad, caminando, sin transpirar, sin sofocarse demasiado. No obstante que las encuestas predecían un resultado más o menos ajustado, reñido, no obstante que los gurús, los sabios, y los pitonizos decían que Massa había ganado el debate, y que Massa era un orador brillante, hipnótico, y era un mago, y un hechicero, y tenía las tablas y la experiencia que mi ley no tenía. Yo no, yo a mi ley lo vi ganador en el debate, a Massa lo vi tramposo, poniendo zancadillas, dando golpes bajos, pero es verdad que, después de las elecciones del 22 de octubre, yo quedé golpeado, no lo voy a ocultar, ustedes lo recordarán, porque yo pensé que en esas elecciones, el escenario mínimo, es que mi ley iba a ser el candidato más votado, y no lo fue, y el escenario máximo, o maximalista, era que mi ley, siendo el candidato más votado, quizá ganaba en primera vuelta sin ir al balotaje. No ocurrieron ninguna de las dos cosas, y yo todavía abatido, malherido, y lamiéndome las heridas, dije sin embargo, y lo dije aquí mismo, sentado en este sofá, en esta sala, al día siguiente de las elecciones del 22 de octubre, dije, si mi ley captura los votos de Bullrich, seis millones y pico de votos, mi ley salta de ocho a catorce, y con catorce millones de votos gana, y no hay manera, no hay manera de que Massa le gane, si mi ley tiene catorce millones de votos, y así ocurrió, o sea, mi ley sacó catorce millones y medio de votos, y yo dije, mi ley puede sacar catorce millones y medio de votos, solo tiene que capturar los votos de Bullrich, ni siquiera los de Schiaretti, los de Bullrich, y mi ley capturó, no todos, pero casi todos los votos de Bullrich, y con eso saltó de ocho a catorce millones y medio de votos. Esta fue entonces la predicción, un poco apesadumbrada, un poco sombría, que dije al día siguiente de las elecciones del 22 de octubre, cuando yo todavía pensaba, racionalmente, apartando las supercherías argentinas, esta especie de creencia ciega e irracional de que el peronismo era invencible, cuando yo creía que mi ley todavía podía ganar, porque si se sumaban los votos de la derecha, los suyos y los de Bullrich, eran catorce millones de votos, y Massa no alcanzaba, ni en una motocicleta, a catorce millones de votos. Esto fue entonces lo que dije al día siguiente de las elecciones, en las que Massa nos dio una ingrata sorpresa. Si todos los votos de Patricia Bullrich, que ha sacado casi 24%, seis millones doscientos mil votos, si todos esos votos se van con mi ley, bueno, entonces mi ley salta a catorce millones de votos, y puede ganarlo, ¿es cierto? Unos días después, mi ley en efecto sacó más de catorce millones de votos, gracias a su alianza con Bullrich y Macri, gracias al sentido patriótico de Macri y Bullrich, yo regresé de una feria de libro en Colombia, en Montería, un lugar donde hace un calor infernal, me puse un sombrero volteado, como les dicen allí, e hice números, y dije, pero vamos a ver, no nos demos por vencidos, todavía hay esperanzas, recuerdo que el título de ese video era mi ley todavía puede ganar, o sea, hagamos números, a mí me gusta hacer numeritos, mi ley sacó ocho millones de votos, esos ocho millones van a votar por él de nuevo en el balotaje, y entre Bullrich y Jaretti son ocho millones de votos más, vamos a suponer, dije y lo veremos a continuación, que el 70%, yo creía que el 70%, este fue mi cálculo, yo dije, yo creo que el 70% como mínimo de Bullrich y Jaretti, de los votos, van a votar por mi ley, y esto daba más o menos 5 millones 600 mil votos, de manera que, hice las sumas y pensé, si mi ley consigue capturar, el 70% de los votos de Bullrich, y el 70% de los votos de Jaretti, mi ley va a ganar, va a estar cerca de 14 millones, o con más de 14 millones de votos, o sea que yo apelaba a la razón, a los números, a los cálculos estadísticos, para decirle a mí mismo, mi ley no está vencido todavía, mi ley puede ganar, Massa es un vendedor de ilusiones, es un vendedor de humo, y así como vende humo, él mismo se puede esfumar también, y se difuminó en efecto, después del 19 de noviembre. Y esta gente, el bolsón de Bullrich y de Jaretti, yo creo que el 70%, más o menos, 7 de cada 10 votantes de Bullrich y Jaretti, van a resignadamente, no con entusiasmo, resignadamente, tapándose la nariz, sintiendo arcadas, van a terminar votando por mi ley, porque no quieren que el kirchnerismo se perpetúe en el poder, y no quieren darle un triunfo glorioso a Massa, que es el representante de un gobierno fracasado. Si el 70% de los votos de Bullrich y Jaretti se van con mi ley, 70%, son 5.600.000 votos. Si uno le suma a mi ley su 7,8 más 5.600.000 son 13.400.000 votos. 13.500.000 votos. 2.500.000 votos más de los que podría sacar Massa. 11.500.000 Massa, 13.500.000 con el 70% de los votos de Bullrich. Por último, este quizá no fue un vaticinio, pero fue un acto de fe. Dos semanas antes de las elecciones, el domingo 5 de noviembre, exactamente dos semanas antes, viajé atropelladamente a Buenos Aires, me reuní con Javier Vilei y su equipo en el Hotel Alvear, Salón Gobernador, y grabé una hora de entrevista con él. Algo conversamos antes, algo conversamos después. Yo lo sentí ganador. Y apenas comenzó la entrevista, le dije, he venido a Buenos Aires a decirte que vas a ser el próximo presidente de la Argentina. Tengo la corazonada de que vas a ganar. Usé esa palabra, corazonada. No dije tengo la certeza, no dije tengo la certidumbre, no dije tengo la sospecha, no dije tengo el presentimiento. Dije tengo la corazonada. Porque era algo que me dictaba el corazón. También la razón, pero más poderosamente el corazón. Se lo dije y Vilei sonrió. Y yo en ese momento, en ese momento efímero, sentí que yo estaba más convencido de su triunfo que él mismo. Y así se lo dije. He venido a darte una buena noticia, querido Javier. Creo que vas a ser el próximo presidente de la Argentina. Tengo esa corazonada. ¿Cuál es tu intuición? Yo creo que... tenemos todas las posibilidades para lograrlo. Y al terminar aquella entrevista, le di la mano y le dije, la próxima vez que te dé la mano, querido Javier, serás presidente de la Argentina. Y no me equivoqué. No sé cuándo lo veré. Pero la próxima vez que nos veamos, Vilei y yo le daré un abrazo y le diré, se cumplió mi vaticinio, querido Javier. Eres presidente de la Argentina y tengo fe en que serás un buen, un muy buen presidente de la Argentina. Así que estoy feliz de decirles hoy día de Acción de Gracias. No nos equivocamos en pensar. Hace un año, lejos, meses antes de las primarias, que Vilei era el mejor candidato, que defendía las mejores ideas, las ideas de la libertad, y que los argentinos no son tontos, son muy listos, muy avispados, muy despiertos, e iban a advertir con nitidez, con lucidez, que el futuro estaba en Vilei y que el pasado estaba en los demás. Hoy entonces, les agradezco a todos ustedes, a todos mis espectadores, que se cuentan ya por millares, a todos mis lectores, que se cuentan también por miles, a todos los argentinos, que a Silvia y a mí nos han dado esta impensada alegría, que todavía dura, que no cesa, y que como van las cosas, va a llegar hasta fin de año. Seguro que pasaremos por Buenos Aires antes del fin de año, para contagiarnos de esa fiebre, de ese entusiasmo, y de esa renovada esperanza en el futuro de la gran nación argentina. Feliz día de gracias, Happy Thanksgiving, y gracias a Silvia, a Zoe, a mis hijas Camila y Paola, a mi madre, a mi padre que está en el cielo, a mi hermana Doris que está en el cielo, y a los dioses que nos protegen, que nos iluminan, que nos guían. Todas las noches antes de dormir, le pido a Dios, y le pido a mi hermana que está más allá, dame humildad, dame bondad, dame sabiduría. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving.